Sobre la pantalla de Martín Asayus, aguanta Jogla, busca el triple, matas, no. El rebote para Teibel Haines, corre ya a casa de Momine, Mitchell Watt, para abajo. Mitchell Watt lo está haciendo prácticamente todo y falta personal. Juega tarde McFadden, la pide de las curvas pero sigue McFadden con la bola, la pone McFadden dentro para Joanky Mencía, va a chocar con Rudas, Mencía para dos, que buena canasta. McFadden, McFadden de tres. ¡Está Paz! ¡Está Duzma McFadden! Así termina el primer tiempo, bueno, se va animando el partido Quintana, ¿eh? Sí, o sea que como diría el comandante Lara, esto está más apretado que los torcidos submarinos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en la segunda. Entrar, el rebote es para Belgrés, corre ya a Emir Solibano, es como un cohete para abajo. ¡Bestia! ¡Animal! Fantástico. ¡Ojo que se lía, eh! Y lo va a recuperar Didac Cuevas. Cuevas, se anima con el triple Dida... ¡Sí! ¡On fire! Triple de Dida Cuevas más 11 Casademón. Mitchell Watt, bueno, la salida de bloqueos de Jack McFadden. Aguanta McFadden, la pide Watt por dentro. McFadden para Mencía, viene a por el tercero, Joanky. ¡Otra más! ¡Que Joanky Mencía! Con el propio... Flavio Heng. Belkheim para Santi Justa, vamos a buscar el tiro al cap y viene Santi para ganar el partido. ¡Ganado! ¡Santi Justa la mete para casa de Monzaragoza! ¡Descomunal! ¡Santi Justa! Y ha ganado el partido para darle la vuelta a un final que obviamente...